Si estás soñando con trabajar, estudiar, visitar, viajar por todo el territorio o mudarte a Canadá de manera permanente, entonces esta información puede interesarte. En años recientes, mucha gente ha comenzado a considerar Canadá como una excelente opción para vivir. Sin embargo, el proceso migratorio puede resultar un poco enredado y esto termina por confundir y a veces hasta por desanimar a la gente. Lo primero que tienes que hacer si quieres venir es usar la herramienta en línea que se encuentra en el sitio oficial de Inmigración Canadá, la cual te ayudará a determinar si eres elegible para el tipo de visa o permiso que deseas o si eres elegible para algún otro. En la descripción de este video te dejaremos el link para esta herramienta. En esta herramienta bastará con responder algunas preguntas y así podrás determinar a qué programas migratorios podrías aplicar. Eso sí, toma en cuenta que cada programa tiene requerimientos diferentes y califica distintas cualidades en los aplicantes. Antes de comenzar, asegúrate de contar por lo menos con 10 o 15 minutos. Ten a la mano tu pasaporte y de preferencia también algún listado de tus estudios y tu historial de trabajo. Si tienes un CV actualizado, ahora podrías hacer un excelente uso de la información que has compilado en él durante años. Estos son algunos de los datos que el formulario en línea te pedirá. Nacionalidad, porque dependiendo de tu país de origen varían los requerimientos. Edad, porque existe un rango de edad que se considera más propicio para emigrar y tener éxito en el país en el que te establecerás. Dominio del inglés o francés. Es absolutamente necesario tener dominio por lo menos intermedio de alguno de los dos idiomas oficiales. Si no tienes ninguno de los dos, te será muy difícil calificar. Miembros de la familia. Dependiendo si vienes solo, con pareja o con hijos, tu puntaje podría variar, así como también la cantidad de dinero que necesitarás tener en tu cuenta de ahorros. Educación. Dependiendo de tu nivel de estudios, podrías estar calificado para diversos programas. Experiencia de trabajo. Detalles de alguna oferta de trabajo. Esto es principalmente para quienes están pidiendo un permiso de trabajo. Dependiendo de tus respuestas, el sistema te recomendará la mejor opción migratoria para tu caso particular, así que es extremadamente recomendable que seas meticuloso con cada respuesta en la medida de lo posible. Si resultas elegible para algún programa, el sistema te dirá cuáles son los siguientes pasos. Si no resultas elegible, no te preocupes, no es el fin del mundo. El sistema te aconsejará qué puedes hacer para mejorar tus posibilidades en el futuro. Si necesitas más información sobre Canadá, considera suscribirte a nuestro canal. Aquí estaremos publicando más videos próximamente. Muy buena suerte y hasta la próxima.